Primero, gracias a ustedes que han soportado la espera nuestra para compartir a través de Telemedios Canal 25. A todos mis amigos, a toda la empleomanía de Canal 25, gracias. Mil gracias de verdad y a toda la empleomanía nuestra de Linel Produce, sus oraciones y su amor para con nosotros. Muy bien. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar de lo que todo el mundo está esperando, de lo que se vocifera en nuestras calles y lo que se habla en el Plano Internacional. Es la despedida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que esto constituye, lo que puede ejecutarse en los próximos días. El panorama político cambió desde la noche de ayer. La política tiene otro olor, se orfatea otra situación en la política nacional. Y dirán ustedes, ¿es un secreto a voces que Leonel se haya retirado del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, pero una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Ahora vienen unos cambios que son extraordinarios. Hay unos seguidores de Leonel Fernández, ex ministros de la República Dominicana, que tienen su fuerza. Hay una avalancha de candidatos a cargos electivos que son de Leonel Fernández, que van a comenzar a abandonar el PLD. Y el caso de Demóstenes Martínez, ustedes lo conocen, que es uno de los más votados en esta ciudad de Santiago y que fuese maltratado con no entregársele con palabra y con texto la Cámara de Diputados a la hora que le tocaba. El labilismo lo venció en ese momento y fue objeto de que le robaran esa posición de ser presidente de la Cámara de Diputados. Lo más fuerte de esto es que existe mucho rencor, existe mucho dolor, mucho dolor. Y las expresiones en el discurso de 36 minutos de Leonel Fernández en la noche de ayer lo expresan. Con su esencia, le digo, hasta barriga verde. ¿Está preparado Leonel para irse del PLD? ¿O está preparado el PLD para ganar sin Leonel? Esa es una pregunta muy fuerte y que para contestarla hay que tener muchos dividendos. Ahora bien, hay otra situación. El caso de Margarita Cedeño de Fernández. La posición de Margarita Cedeño de Fernández es doble. Esta vicepresidenta de la República tiene una cuota de mujeres y hombres extraordinaria. Ahora bien, la misma que es vicepresidente de la República es la esposa y la madre de los hijos de Leonel Fernández. La que duerme con ella en él. Esa misma fue la que salió a las calles con su beso, la esposa, a Leonel Fernández. Existen unos reglamentos que pueden impedirle a Leonel Fernández que pueda candidatizarse. Hay otros turistas que expresan lo contrario. Al grupo de Danilo no le conviene que le vuelva a ella. Y al grupo de Danilo no le conviene que Leonel esté fuera del PLD. Porque si Leonel y ese grupo de Peñaguaba del Partido de los Trabajadores que ahora es la fuerza del pueblo dicen que apoyan a Luis Sabinader en este país no hay ni que contar los votos. No hay ni que contar los votos. Y escuchen más fuerte lo que se vislumbra en diferentes calles que Margarita va a renunciar que Margarita se va del PLD y va a ser como la ficha para estar aquí y allí y en cualquier momento puede ser candidata a la vicepresidencia con Luis Sabinader presidente. Si eso se da no hay ni que contar los votos. Ahora bien Danilo es un estratega. Él sabrá hasta dónde va a llegar. Él sabe si ese candidato puede manejarse con Luis y puede manejarse con Leonel. Son discursos muy diferentes el discurso de Luis y el discurso de Leonel. El discurso más fuerte es el de Leonardo Fernández. Y Leonel Fernández se ve víctima. Te gana miedo a eso. Leonel Fernández se ve víctima. Y la víctima sabe sacarle recursos a su situación. y este país a este país nosotros todavía le damos la razón a quien engaña. Y si lo es de su campaña como que lo engañaron y el país entiende que a él lo engañaron eso es muy difícil para ganarle. pero más aún la Junta tiene que tener ya a esta fecha la responsabilidad de decir si existió el fraude o no existió el fraude. Aunque es muy difícil que la Junta se pare en los patas y el presidente de la Junta diga mira esto pasó pasó esto pasó esto pasó otro fue esto no fue así no fue así lo que pasa es que Leonel está equivocado porque nadie le ha dicho que Leonel está equivocado de la Junta no está equivocado somos serios o somos sirios eso no se ha expresado pero el panorama político de la República Dominicana ahora mismo tiene otro color ahora Leonel le echó un jabón hacia el coche una cosa es el comentario tras bastidores que se va que se va que se va y la otra cosa es irse y existen muchas maneras de usted largarse de su casa si usted se va de su casa y usted se va con una posición firme de que usted se va en buena lengua bueno ya se tiene una situación muy diferente pero si usted se va de su casa porque en su casa le robaron el jabón le robaron la plata dental le robaron los zapatos le robaron su ropa y usted denuncia que los que estaban en su casa viviendo con usted son unos delincuentes como lo presó Leonel con palabras finas ya la situación es otra totalmente otra al grupo de amigo Medina los ministros y funcionarios tienen que comenzar a trabajar muy fuerte para derrotar a Leonel porque derrotar a Leonel no es lo más difícil es que Leonel y ese grupo no va a dejar va a intentar no dejar pasar algún poder y sea con Bancho sea con Bancho Milonia sea con Tatico sea con Juan Pérez sea con Luis Abinader sea con quien sea van a buscar la conformación de hacerle un frente para romperlo en dos de la forma que sea y por eso debe de estar preparado de una forma u otra el partido que muchos hombres hay que aparte de querer ganar se están jugando su libertad se están jugando su libertad si por suerte y mala suerte Leonel pasa y gana usted verá gente corriendo en este país pero corriendo corriendo que lo pueden explicarle a la nación de donde tienen dos mil millones de pesos lo que el grupo de Leonel son santos no pero la gente visibiliza el que está el que pasó y se llevó a la funda la gente lo va olvidando pero el que está en el momento la gente lo piensa como que en el cordel de su casa en el año 90 le robaron dos pantalones y que ahora antes de ayer le robaron dos calzoncillos de pala por su calzoncillo y a los retras no se fueron esas situaciones van a pasar en la república dominicana lo cuento lo antes posible pensé que la inteligencia de ambos grupos era más grande y podría existir una unificación del grupo de Leonel con el grupo de Danilo aunque entiendo que Leonel Fernández por su estatura presidencial en tres ocasiones por su liderazgo por su oratoria tiene una connotación más firme de poder decidir las cosas esto me imagino que no es asunto de darle medio gobierno a Leonel Fernández existe otra connotación por la forma como lo dejaron fuera de Leonel existe otro mecanismo por la manera como lo hicieron salir del partido por la manera como lo hicieron salir del partido y recuerdo en una ocasión que el extinto a Trey de Camps se fue del partido revolucionario dominicano con una gerencia de alto nivel y fue con una connotación diferente a esta se fue en una manera que el partido era oposición pero Leonel Fernández se va haciendo presidente del PLD y su partido siendo gobierno eso es algo que no entiende nadie o sea tú siendo presidente de tu propio partido tú dices que te han engañado tú siendo presidente de tu propio partido tú dices que te han extendido una trampa tú siendo presidente de tu propio partido tú puedes hablar de las expresiones en la forma como habló Leonel Fernández en la noche de ayer hay que hacer la 21 y no tiene la baraja esperamos que quien esté en el frente Leonel se va a barajar la vida porque Leonel la monta la baraja también y se la puede poner muy difícil pero muy difícil gracias a ustedes seguimos somos yo de Nelson la cara del pueblo aquí estamos hasta la 1 y 30 de la tarde pero bueno ¡Gracias!